Llegamos hasta el barrio Petirossi, específicamente sobre la calle Rubioñú, entre Teniente Fariña y República de Colombia. La calle es una calle asfaltada, bastante poblada, que presenta una situación sumamente desagradable, no solamente por el olor, sino también por el aspecto, y muchos pobladores aquí de la zona ya están prácticamente cansados porque esta situación viene de dos a tres meses, nos señalaban. Pero ya me acompaña una de las vecinas, se llama Cándida, para comentarnos un poquitito al respecto porque ella dice que ya está cansada de llamar a la ESAP y que le dan un número de expediente y que nunca pasa nada al respecto. Doña Cándida, ¿cómo le va? Buen día. Todo bien, buen día. Bueno, no tan bueno, ¿verdad? Con el desastre que hay. Mira, este viene ocurriendo hace dos meses y es imposible de vivir. Yo tengo un niño con discapacidad que no podemos ni siquiera cruzar. Y yo llamo a la ESAP, muchas veces ya he llamado y me dan un número de expediente. Y yo le digo, ¿para qué me sirve el número de expediente? Para mirar más rápido su situación. Pero no vienen, no vienen, le digo. Entonces uno tiene que llamar con otros nombres y ahí por ahí, pero ni ahí, ni vienen ni dicen nada. Vos si salís con tu hijo, no pueden cruzar de este lado, tienen que ir únicamente del otro lado. De otro lado tenemos que darnos toda la vuelta, es mucho, o sea que es como una cuadra, una manzana entera. Y mi hijo no está como para caminar tanto. Pero tenemos que hacer todo para no hacerle pisar la cloaca, esto porque esto es cloaca, es cloaca. El olor también es bastante fuerte. El olor es bastante fuerte, es insoportable. Uno no puede ni salir afuera, tiene que estar con las puertas cerradas. Puertas y ventanas cerradas. Y eso ya no se puede. Yo ya no sé a quién acudir, en dónde llamar para que vengan a arreglar esto. Vos me decías que vivís hace como siete años en el lugar y que esta es la tercera o cuarta vez que así tan grande. Así es tan grande. La primera vez cinco meses duró, o sea que la última vez. Y ahora es dos meses, ya creo que vamos por más. Si es que nos vienen a arreglar es impresionante, ya no se puede vivir así. Pero ni siquiera la gente de la SAT vino a mirar o algo. Una vez vinieron a mirar, dijeron que ya iban a venir un sábado. Esperamos el sábado, jamás llegó ese sábado. Hasta un auto ahí se cayó, vinieron a sacarle con la grúa, todo eso. Porque es un pozo enorme. Le destroza totalmente a los autos. Bueno, doña Candida, muchas gracias. Dale.